¡Viva! ¡Viva! Pues simplemente hemos trabajado para seguir que nuestras tradiciones no dejen de perdurar. Entonces lo que se ha trabajado es precisamente para que Nuestra Señora del Rosario tenga el protagonismo que merece. Es una fiesta austera, muy modesta, pero trabajando todo. Yo he dicho antes ya en algunas ocasiones que ahora en estos momentos más que ninguno tenemos que estar todos juntos y para que las cosas salgan. Entonces gracias a la implicación de hermandades, asociaciones, la gente en general del pueblo de Isla Cristina, pues hace posible que las fiestas salgan. Y por eso tenemos muchísimas actividades en estas fiestas. ¿Cuál nos destacaría así como más novedosa? Pues mira, digo yo a lo mejor por la curiosidad de que no ha habido en otras fiestas. Hemos metido dos concursos este año, uno el viernes y otro el sábado. Uno de Gincana, que van a trabajar con nosotros la agrupación juvenil Eveleta, que desde aquí le tengo que agradecer. Que están dando muestra, además de una madurez, chicos jóvenes, porque tenían que estar ahora mismo en este fin de semana con su sede Ágora en un congreso que tienen. Y por ese compromiso adquirido van a seguir aquí. Entonces desde aquí de verdad que le doy las gracias. Entonces vamos a tener esa Gincana donde grupos no menores de cinco personas y que sean mixtos van a poder participar en una Gincana que se va a salir desde aquí del Paseo de la Flor y va a tener toda la Gran Vía. No sé lo que le tendrán preparado, pero hay un premio de 200 euros para el ganador, para el grupo ganador. Y lo va a patrocinado Karin Col, que también desde aquí, pues como siempre, agradecer a nuestros comercios y a nuestras empresas que también colaboran siempre con las fiestas. Y luego otro concurso que vamos a tener el sábado de cocina, en este caso, para los hombres, que hemos titulado Hoy Cocinan Ellos y van a poder allí hacer alarde un poco de toda su alarde, de toda su manifestación culinaria, ¿no? Y que puedan allí aportar por un plato y habrá también, eso ha sido gracias también a la financiación de la empresa USISA. Entonces allí tendremos un jurado que también será por restauradores de nuestro pueblo y público también de forma popular, que se ha elegido así al azar y van a los que van a delimitar el fallo del jurado, ¿no? Eso es por curiosidad, ¿no? Que son los dos concursos. Luego tenemos muchísima gente que va a colaborar, como la Asociación de Baile del Corralito, que también va a hacer una exhibición de baile. Van a estar el grupo también municipal de gimnasia rítmica, que van a hacer una exhibición también de gimnasia rítmica. Entonces yo creo que son actividades que gracias a la aportación de cada uno, pues salen una fiesta, pues ahora mismo, pues, de lo más austera, por supuesto, pero como nos merecemos también el pueblo de Isla Cristina, ¿no? Isabel, se ha cambiado nuevamente la ubicación de lo que sería, pues, el recinto ferial. Ha pasado de la Plaza de la Paz al Paseo de las Flores. ¿Por qué? Pues yo creo que es por no molestar los cultos ni todas las actividades religiosas que se celebran en la iglesia, ¿no? El año pasado tuvimos ahí la música, era el rosario que tenía lugar por todo alrededor de la flegresía, entonces también tuvimos que tener en cuenta eso. Y yo creo que la mejor manera era de trasladar la feria aquí, que dañamos lo menos posible a lo que son los cultos, ¿no? Y por eso ni más ni menos se ha trasladado, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos y qué esperamos de este pistoletazo con el alumbrado de hoy? Pues lo que esperamos, nosotros trabajamos, lo decía el otro, trabajamos para que la gente participe, para que la gente al menos se reúna, tenga un punto de encuentro y le dé también, pues, ese revulsivo económico que también necesitan los comercios, lo que son los bares, las cafeterías de alrededor, ¿no? Y por lo menos la gente que todavía trabajamos y que estamos ahí, que hay gente, pues podamos reunirnos y podamos darle también ese apoyo también a las empresas, o sea, los comercios de alrededor, ¿no? Y trabajamos simplemente para eso, para que la gente participe en las actividades, que no hemos visto negros para que participen en las gincanas, quizá para el año que viene lo hagamos de otra manera, a ver si hay más participación, con el concurso de gastronomía y llamando, ¿qué pasa? Y, en fin, con idea de que por lo menos hubiera y que no se quedara desierto esa actividad, ¿no? Que se pudiera llevar a cabo. Pero es eso, que muchas veces, y es un premio que no está nada desdeñable, yo creo que los 200 euros, pues, está bien también, que desde aquí también le damos las gracias, ¿no? A las dos empresas que también están ahí apoyando siempre. ¿A nivel municipal, qué presupuesto tiene esta fiesta? Cero. Eso que también, es que cero también, porque el otro día también tuvimos la oportunidad de aprobar los presupuestos, la ley de acción de 2012. Una cosa es lo que haya consignado, que lo que había consignado y otra cosa es la realidad. La realidad es que el ayuntamiento es cero pesetas. Lo mismo para las fiestas del Carmen que ahora para el Rosario. Pero se ha sacado gracias a ese convenio que teníamos con los comerciantes, con el alquiler de las casetas del Carmen, que todo eso se ha podido sacar, preveyendo ahora las fiestas del Rosario que tuvieran, por lo menos que tuviésemos para una orquestita dos días, para que no le faltaran las flores al paso de nuestra patrona y para esas pequeñas cosas que se ha previsto para eso, ¿no? Pero faltará. El ayuntamiento, cero pesetas. Bueno, Isabel, después del trabajo esperemos que también tenga hueco para disfrutar de la fiesta y evidentemente siempre ha sido una fiesta entrañable, más desde el ámbito cultural que incluso festivo. Y bueno, pues este año además marcado por la crisis, pero lo importante es que se siga celebrando una fiesta que ha costado mucho remontarla de muchos años y nuevamente no la podemos perder. Vamos, es la patrona y hay que seguir celebrándola. Exactamente. Yo creo que el objetivo primordial es que hemos trabajado pidiendo por todos lados ayuda, gente colaborada contra prestaciones, porque si tenemos carpa, que el objetivo de la carpa es que si lloviera, que yo creo que ya no, porque eso, claro, cuando nosotros gestionamos y trabajamos con ciertas empresas, no sabemos el tiempo que va a estar. Entonces, esa es Solar Gran Vía, que se ha trabajado con feriantes para que haya una zona infantil, pues lógicamente ellos no, como contra prestación, os colocáis ahí, pero no tenéis que pagar el suelo para nada al ayuntamiento, no tenéis que pagar ninguna cuota. Entonces, ha sido, se ponéis aquí como contra prestación, pues no ponéis la carga. Entonces, todo lo que hacemos es trabajando de esa manera, ¿no?, y pidiéndose hacer concursos para que los financien empresas y de esta manera es lo que estamos trabajando, pero es porque teníamos que hacerlo. Creo que es un deber, más que nada, ¿no?, de que nuestra fiesta, y más la Virgen, nuestra patrona de Rosario, ¿no?, no podía, como mucha gente dice, pues hay muchas fiestas, hay muchos pueblos que han anulado sus fiestas. Pues, bueno, yo creo que eso es lo más fácil que se puede hacer, pero hay que trabajar para que se siga manteniendo nuestras tradiciones, ¿no?, en los objetivos que esta delegación se ha marcado. Pues, enhorabuena, porque trabajar así es complicado, difícil, y lo importante es que se tiene la fiesta. Hay unos días por delante, son cuatro, con verbena incluido, que eso es importante, y ahora que esperemos se anime el pueblo. Exactamente. Bueno, también tengo que felicitar y darle las gracias a eso, que también nosotros, desde nuestra delegación, estamos por apoyar a esos grupos musicales locales, que también le hemos dado cabida en esta fiesta, que, lógicamente, no podemos darle cabida a todos. En el Carmen le pudimos dar más, a más grupos, pero es que hay muchísima afición a la música en Isla Cristina, y, lamentablemente, no podemos cubrir toda esa demanda, ¿no?, pero de aquí felicitar también a Poniente y a 440, que le hemos dado cabida en la fiesta, pero, lógicamente, ellos hacen, es por su multiplicación y por también colaborar con la fiesta, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes.